Bueno, Víctor Fera es presidente, dueño de Maxi Consumo. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Eduardo? Bien, bien. Te lo mandé yo a vos esto, ¿no? Esta carta te la mandé. Contame tu parecer. Contame, Víctor. Y mi parecer es un gran dolor. Bueno, yo vengo peleando hace mucho tiempo, discutiendo de que las pymes no tienen posibilidad, aunque no voy a ser falso, a lo mejor mi empresa ya no es una pyme, pero yo convivo con muchas pymes, tengo muchas pymes que me producen mercadería y me preocupa la realidad de lo que pasa en el país. Esto de que te sacan los impuestos por adelantado, todo esto, yo puedo contar algo que me pasó personalmente a mí. Hace un par de meses me llamaron a la FIP, nos dijeron que los mayoristas le vendían a consumidores finales que eran a sus propios clientes, que hay que trabar eso porque no se puede, porque todo el otro. Nosotros hicimos una reestructuración para que no suceda esa cosa, para que no se nos cae ningún cliente, pero sigue todo igual. Solamente llamaron a Víctor Fera, aparentemente, y entonces sigue todo igual. Y esto es una denuncia pública, sacártelo si puesto adelante. Hoy me llega un comentario de un amigo, en realidad, de una persona amiga, en la cual me explicaba que los clientes no estaban enojados porque le reteníamos el ingreso bruto por adelantado, y para evitar todo eso le pusimos un recargo al consumidor final. Y quedamos nosotros solos como mayoristas haciendo eso, nadie más. El héroe de la película, Maxi Consumo. El héroe de la película, Maxi Consumo, al que no lo dejan entrar en las góndolas, las multinacionales. El héroe de la película. Por supuesto que se lo transmití a la Secretaría de Comercio. Estamos esperando la respuesta. Y como esto las pymes... Ahora, es una economía, Víctor, que se está pulverizando, porque no hay sector que me diga, no, no, yo estoy bien, no me puedo quejar. No, 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 es una economía para algunos. Y entonces la realidad de lo que está pasando es que yo escucho a este señor y la verdad tengo ganas de llorar, porque nosotros hemos sido una pequeña pyme. Te mandaría la foto de mi papá con la carnicería, mi hermano cortando, atendiendo, y yo, chiquito, ahí al lado, y mi hermano no pudo disfrutar de lo que llegamos nosotros hoy, pero llegamos algunos nada más. Entonces, todas estas pymes que tienen este problema, que es gravísimo, que retienen por anticipado todo, el minorista, que es una gran pyme, el autoservicio minorista, paga dos veces ingresos brutos. ¿Por qué? ¿Por qué dos veces? ¿Qué paga dos veces? Porque Maxi Consumo paga el ingreso bruto. Igual que una gran cadena mayorista, que una cadena de supermercados. Y después, cuando viene este señor, le retenemos el ingreso bruto y él vuelve a pagar. Entonces paga dos veces, porque en definitiva el consumidor final es uno nada más. Sí, 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 sí. Ahora, ¿vos crees que no se entiende, no saben, no quieren? ¿Dónde está el problema acá? Si habla de este gobierno que no quiere, yo quiero que entiendan, no es este gobierno que no quiere. Es de acá para atrás, siempre fue así. Ajá. Y de acá para adelante, creo que va a seguir siendo así. Esto es el problema grave que tenemos. Si a mí me viene a comprar un minorista, yo no le puedo cobrar 5% de ingreso bruto a minorista que pago yo y después vuelve a pagar él. No, porque ese minorista lo sacamos de competencia, lo sacamos... Y esto todo beneficia a las cadenas. Esto beneficia a las grandes empresas. Y esto está formado así de hace muchos años. El 25, el 50% de descuento con la tarjeta del Banco Provincia es únicamente para las cadenas de supermercados. Pero claro, si vos compras con el descuento ese, no te hacen el 80% de la segunda unidad, no te hacen el 25%. Desaparece eso, claro. Desaparece. Y entonces es toda una mentira. El Estado está bancando a estas empresas. Y está destruyendo a las pymes, a las únicas que crean fuentes de trabajo. Sigo recorriendo distintos sectores, por eso los quiero escuchar a todos, Víctor. Te mando un abrazo grande. Bueno, ojalá que yo haya sido claro. Sí, muy claro, como siempre. Y bien de tu sector y bien específico. Te mando un abrazo. Gracias. 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 Matías Furió es presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. ¿Cómo te va, Matías? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Eduardo? Te mandé a vos también esta carta, ¿no? ¿Te la mandé? No. Bueno, Lela, fíjate, tiene que ver con un pyme que dijo, basta, viejo, no doy más. Tengo que pagar impuesto en relación a lo que supuestamente puedo llegar a facturar, impuesto a las ganancias. Las tasas están por las nubes. Los bancos, bueno, hacen lo que pueden. No vendo, no cobro. Y esto lo digo yo ahora. ¿Es una economía? ¿Se está pulverizando, Matías? Es complicado, es complicado, pero yo siempre digo que hemos pasado tantas. Pero vos es que pasa algo raro que no ha pasado hace muchos años. A ver. Que todos dicen ahora que lo están pasando mal. Fíjate que en la crisis del 2001 vos tenías empresas que les iba bien, a la industria le iba mal, pero tenías empresas de servicio, tenían un motor y funcionaban. Ahora todos están perdiendo plata. Pero le creemos, porque uno puede ser que sea llorón de la película, pero no todos, escúchame. Y alguno aprovechará el momento también para... Pero, viste, ¿qué crees? Producción, servicio, comercio. No sé, dame un sector que le esté yendo bien. No, no, la caída es muy fuerte y, como decimos, los impuestos distorsivos, sobre todo también, se hace muy difícil llevar esta situación con la baja de ventas. Porque cuando vos vendés, Eduardo, como te va bien y no pasa nada. Ahora, cuando te va mal y tenés esta carga positiva que encima va subiendo en vez de disminuir, es más difícil. El sector viene en fecha clave ahora, fin de año, etc. Y hoy, creo que hoy o ayer, no sé dónde leí, que la están pasando realmente mal los jugueteros, ¿no? Y tenemos una caída del 40% en lo que son las ventas. Pero tanto, pero pará, no es industria, ¿eh? Industria y producto importado, estamos hablando. Industria, importación y comercio. 40% lineal de caída. O sea, eso es directo consumo, consumo en baja. Sí, sí, consumo en baja. En unidades reales, caída. Igual esperamos, para dar algo positivo, esperamos que en diciembre se atenúe un poco esa caída. Sobre todo con esta batería de medidas que vamos a sacar esta próxima semana con Secretaría de Comercio a aliviar esa... ¿Qué medidas? ¿Podés adelantarme algo? Sí, te van a ver, me están saliendo, el día de hoy va a salir los juguetes en Precios Cuidados. Así que van a poder comprar a muy bajo valor productos argentinos. En jugueterías debidamente establecidas, me imagino. En la cadena de supermercados van a encontrar Precios Cuidados, en todos los retails. Y las jugueterías que se adhieran, ¿no? Pero en todos los retails, o sea, supermercados del país, van a encontrar los juguetes dentro del listado de Precios Cuidados y van a poder encontrar los productos. ¿Y Precios Cuidados qué significa? ¿Qué descuento tenés ahí? Ahí tenés un precio que queda fijo, desde la de precios, estamos hablando de precios de septiembre, queda fijo hasta febrero del año que viene. Bueno, es dibujarla como para tratar de vender algo. El tema insumos, plástico, ¿cómo va? Proveedores. El otro día hablaba con, viste, que siempre te cuento que la materia prima subió en dólares. Nosotros devaluamos, eso es una cosa de locos. Puedes decir, bueno, devaluó la moneda, te hacés competitivo, frente a las materias primas y a la mano de obra que se devalúa. Sí. Pero en Argentina, como siempre, no es país ortodoxo, esas cosas no pasan. La materia prima apenas devaluó la moneda, lo pagábamos un dólar y 85, automáticamente cuando llegó 40, la petroquímica lo llevó a 2 dólares 0,5. O sea, aumentó en dólares. Sí. Y no tenés opciones. Y se acabó el plazo. Y no tenés opciones. No, no, no tenés opciones, pero lo peor de todo, decís, bueno, tengo que pagar más caro, qué duro, pero te sacan el plazo. O sea, no hay más finales. O sea, te facturan en dólares. ¿Escuchás, Eduardo, no? Sí, sí. O sea, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, voy a salir a vender al mundo, ¿no? Vos salís con tu malijita, te vas a Brasil, te vas a Uruguay, te vas a Chile. Bueno, ¿cuál es el precio de producto? Le decís, 2 dólares. Pero ¿qué pasa? Vos en Argentina, te aumentan dólares en la materia prima y encima lo tenés no fijado ni con un precio de factura. O sea, a vos te facturan. Si en un mes devaluó la Argentina, te meten al recargo. Ah, ¿y vos ya usaste esa materia prima? Claro, ¿cómo hacés? Y tenés que pagar la... Vendiste con un precio afuera y resulta que perdiste plata vendiendo. No, es una locura. Es una locura. Te mando un abrazo grande, Matías. Gracias. Sigo escuchando Industriales. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Ángel Rinaldi es industrial, de los cerámicos, y también de años, conoce perfectamente bien el cordón. Cuando conoces el cordón significa que pateaste y mucho durante toda tu vida. Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien y muy preocupado, muy preocupado. Muy preocupado. Pues, ¿qué le escuchaba? Al otro muchacho lo agarré. Presidente de la Cámara de Jugueteros, el fabricante de juguetes. Bueno, lo mismo que dice él es histórico. En Argentina lo evaluamos en dólares, es una cosa, pero es histórico. Los mismos valores que tenías cuando valía un dólar 17, hoy tenés un dólar de 38 y te lo aumentan en dólares. Es una locura total. Después queremos ser competitivos, es imposible. Es difícil, ¿no? Es imposible. Pero es histórico. Es de ahora. Ojo, esto no es de ahora. No, nadie dice que sea de ahora. Digo, en algún momento tiene que cambiar esta historia. Sí, sí. A una vez. Pero, ¿sabés qué? Parte de esta historia, todos somos responsables en esto. Todos. En los cuales me incluyo. Pero si no tenés una proyección a futuro, planificar algo que tenga que ver con una política industrial, que tiene que sobrepasar el gobierno anterior, este que viene, el que sigue, de los próximos 30 años, también te ponés del otro lado y te dice, yo me tengo que cubrir para los próximos tres meses, porque es así la cosa, no por los próximos cuatro años. Entonces, si es una política, la verdad que todos hacemos lo que podemos, tratemos de juntar todo lo que podamos, y bueno, ajustémonos. Ahora, los funcionarios de turno, porque, viste, te tienen que ordenar un poquito el desorden. Saben, no saben, no quieren, o en algún momento alguien que tiene que tomar la rienda de la historia. Yo creo que sí, y te digo, me parece que igual estamos, trato de ser optimistas en esto. Sí, está bien. Lo que estamos hablando ahora, hace un par de años atrás no lo hablábamos, hablábamos un poco de la diaria, pero todo el mundo está planteando que todo el mundo tiene necesidad, y ahora estamos hablando a nivel de la gente, los 44 millones de habitantes, me olvido los dirigentes que tenemos, todos estamos pidiendo, por favor, que armemos un plan de gobierno a largo plazo, a medio y a largo plazo, sea en producción, sea en educación, sea en salud, sea en seguridad, en todos los cuatro pilares de la sociedad, necesitamos tener ya políticas a medio y a largo plazo. No tenemos otra salida, claras y firmes, claras y firmes, no puedo quedar bien con todo el mundo, con alguien, y bueno, lo lamento, quedaré mal, pero acá tenés 90% de PYME, 99%, bueno, viejo, escuchálo por lo menos. Vos viste, ayer hubo una marcha de PYME, ¿no? Sí, 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 claro, en el Congreso, sí. Exactamente, yo escuchando todas las noticias que desde la radio, yo escucho muchas radios. No apareció en ningún lado. En ningún lado. No, lo importante, escuchame, lo importante es el barra que deportaron de allá de España. Sí, señor, sí, señor. Lo único que escucho ahora es el partido de River Boca, Boca Arriba, que a mí no me hizo problema que se hiciera de River, la verdad que ya perdí toda la ilusión y las ganas, pero el país no pasa por ahí, ¿viste? que un buen tarnotano. Decía, este país, ¿sabés qué? Hay que poner toros arriba de un barco, ponerle una cancha de fuego boca arriba, arriba de boca, boca arriba de boca todo el día, y dejar este país para los extranjeros. A mí me daba muchísima bronca, ¿viste? Que era eso, ¿no? Sí, sí. Pero si uno lo piensa ahora, con la edad que yo tengo, digo, la verdad que algo razón tenía, pues no, vivimos pendientes de esto, ¿viste? Y estamos perdiendo el ojo, en realidad la vida es corta, ¿no? Uno llega a esta altura de la vida, a veces, si muchacho, un poco lo que hoy, un mensaje que vos mandaste hoy hace un rato, ¿no? Sí, sí. Si vos lo leés, y te digo, la verdad yo me quedé tan enganchado con... Lo acabo de pasar, lo pasé dos veces porque la gente reacciona, ¿viste? Lo que te pasó a vos, nos pasó a todos. Sí, mira, vos decís que en un momento, pero esto, lo que está diciendo este muchacho, quien lo escribió, que no sé quién fue, realmente lo que uno vivió, y si empiezo a acordarme de todos los colegas míos de PYME, en realidad todos, salvo raras excepciones, pero raras excepciones, todos pasaron, están pasando por lo mismo, ¿viste? Sí, sí. Pero yo insisto, y voy a usar una palabra fea, pero en Argentina se boludea demasiado, Ángel. Sí. Y se está pulverizando la economía, ¿viste? Sí. Y ¿sabes qué, Eduardo? Yo más que pulverizar la economía, estamos pulverizando a la gente, ¿eh? Ajá. Ojo, que nosotros somos gente, no somos maquinitas que prenderse a pagar, nosotros todos los días pensamos, comemos, tenemos familia, los años se te pasan, estás pulverizando los años de la gente. Sí, cuando vos llegás a una etapa de tu vida, decís, muchacho, yo hice mi esfuerzo, lo que a uno le sale, lo que mejor te sale, la mejor manera posible, pero de momento cuando vos decís, se te acaba la vida, decís, ¿qué hice? ¿qué pasó? O que no hicimos. ¿Qué no hicimos? Nosotros no merecemos algo como sociedad, ¿viste? Y mira, Eduardo, estoy leyendo un libro, creo que vos los conocés, lo tenés que haber conocido, porque te conozco desde hace tiempo, se llama Manuel Herrera. Ajá, Sí. Un economista, un funcionario bueno. Sí. Yo el libro me lo regaló él en el año 94, lo escribí en el año 93, lo estoy terminando en él. Si vos lo sabés que el otro libro tiene 25 años, vos sabés que está planteando exactamente la necesidad que estamos teniendo hoy. Claro. Para esto pasaron 25 años. 25 años. Sí, sí, parado sobre la misma baldosa. Y después, lo que le está pasando a los dirigentes nuestros, fíjate lo que pasó ayer solamente, ¿viste? No tratan un tema que tiene que ver con los barras bravas. Y estaba hablando de la seguridad de la gente, no estoy hablando de la seguridad de los barras bravas, estoy hablando de la seguridad de los 44 millones de personas, ¿no? Y tratan cosas estúpidas, ¿viste? Si realmente me siento que me están tratando por estúpido, ¿no? Sí. Lo que pasó ahora con bienes personales, ¿viste? Por adelante te dicen, no, bueno, vamos a bajar impuestos. Por otro lado, cuando lees la normativa 9, muchos ahora pagamos más impuestos que le guías. Sí, Y preparate, porque están estudiando uno combustible en la provincia de Buenos Aires, un impuesto más. Claro. ¿Viste? Sí, me parece que están mirando para otro lado, porque a quienes están gobernando, están administrando, no gobernando, porque ellos son administradores nuestros, somos personas, a ver si entendemos, ¿no? Claro, claro. Que todos los días pensamos, todos los días tenemos que ir a... Contame, cuando tu papá, Don Rinaldi, vos mismo cuando eras chico, tu hermano, etcétera, ¿tenían posibilidad de irse de vacaciones inmediatamente, en el año, o iban una vez y después a laburar de lunes a lunes? No, no, digo una vez por año. Ajá. Y te digo, hay momentos que te decía, ¿sabés qué? Vacaciones tengo en Podemos. Ah. Ah. Y estaban cansados, ¿no? Y con ganas de descansar, ¿o no? Sí, sí. Bueno, y lo digo claramente porque yo no puedo entender que por el G20 el presidente esté de vacaciones, ¿viste? No lo puedo entender. En un momento con el despelote que hay en Argentina, no lo entiendo. Y más cuando sos funcionario público, no lo entiendo, Ángel. Y no, todos estamos agotados, él también, sí, no está agotado. Sí, bueno, pero y... Poner las papas en el fuego y con sueño, yo dormía, Eduardo, dormía, sentado en un sillón en la fábrica, cuando tenía problemas técnicos. Me sentaba en un sillón y me pasaba la mente, no se completa dentro de la fábrica, ¿eh? Claro, Y me iba a la mañana a mi casa, me bañaba y volvía a la oficina porque tenía que seguir pagando, cobrando, reclamando, la materia prima. Y después llegaba al fin de semana y decís, mira, no, mejor, ven, quiero dormir. Ahora, ¿sabés qué es eso en el fondo? Una sola palabra, pasión. Sí. Si vos en la vida no tenés pasión y, qué sé yo, dedícate a otra cosa. Tenés que tener pasión y eso lo sintetiza todo, ¿eh? Sí. Pasión. Todo lo que haga, que te doy la compasión. Te mando un abrazo grande, buen fin de semana, Ángel. Gracias, igualmente para la sedu. Gracias, eh.